...contra el arco Boston River, pero sin ideas. Pablo Tomati, estamos contigo. Gracias, Javier. Turco, la importancia de los tres puntos, por lo que arrastraban desde el comienzo del campeonato al principio del año, y también porque es un campeonato corto y está bueno ganar, sumar y tratar de definir. Sí, más que nada, el triunfo siempre es importante por la confianza de los jugadores, por querer en el trabajo, y más que nada es por eso, y sí, tiene toda una cantidad de variables que son importantes, como tú dijiste, pero creo que lo más importante es para que ellos empiecen a tener confianza, empiecen a ver que pueden cambiar la historia, ahora aguantaron un resultado que se nos complicó un poquito al final, pero lo aguantaron bien, podíamos haber tenido un resultado más abultado a favor nuestro, y bueno, no se dio, tuvimos las chances, y lo tuvimos que sufrir al final, pero de todas maneras, creo que tampoco sufrimos tanto, porque no hubieron tantas chances claras de gol. Defendimos muy bien, que eso también es muy importante para nosotros, y bueno, creo que tuvimos un primer tiempo muy bueno, en el segundo tiempo arrancamos notable, y después como que nos quedamos un poquito, creo que la intensidad y el ritmo que le pusimos nos llevó a que, con la característica de esta cancha también, que cuando te atacan para abajo es más difícil, pero de todas maneras, creo que cuando pudimos salir de contragolpe en el segundo tiempo, lo hicimos con una gran claridad y tuvimos para definir el partido. A eso quería apuntar, son explosivos, son rápidos, y hoy pusiste tres puntas que creo que funcionaron a la perfección. Sí, sí, venimos bien con ellos, hemos trabajado mucho, también tenemos jugadores como Novi, como Muñoz, que le dan una claridad impresionante al equipo, a Hernán lo tuve que sacar, porque está viniendo de un proceso largo de entrenamiento, donde le está costando, y creo que tuvo 60, 65 minutos notables, y bueno, lo sentimos también, sentimos la salida de él, pero creo que el equipo defendió muy bien y defendió el resultado, la verdad que, de una manera que es buena también para nosotros. ¿Choque de punteros en la que viene? Ah, sí, 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 tenés razón, porque, bueno, la luz tuvo un triunfazo, y bueno, vamos a ver qué pasa, es un partido muy importante también, es un partido que, que bueno, que los dos tenemos tres puntos, y va a estar lindo, si podemos sacar una victoria de ahí. Suerte y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a las órdenes.